Suenan moscas Aquí suena de todo Es muy difícil averiguar Que estás escuchando en verdad Vale, ahora por aquí Con mucho cuidado Que por aquí ya me puede aparecer El puto bicho este de mierda Ya lo estoy oyendo, de hecho Está cerca, está cerca Oh, shit De hecho no era en esta habitación La que yo quería venir Pues esta habitación No hay nada al lado Lo digo por aquí, tío Ahora vendrá aquí Porque en esta habitación siempre viene ¿Vienes? Joder, yo aquí Siempre que vengo a esta habitación Vienes O sea No me puedes fallar ahora, tío Es fantasma Sí, hay un fantasma que Va corriendo por los pasillos Y no sé muy bien ¿Qué hacer con él? Vale, ya está cerca Ya está cerca Está aquí al lado Está girando la esquina No me puedo asomar Porque me reviento No me puedo asomar porque me reviento Mira, mira lo Joder, la cámara Joder, la cámara No, tío Vete, vete aquí Vale, a ver Esto va a ser un poco complicado de hacer ¿Vale? Porque el puto bicho este Está por aquí rondando siempre Hermoso No la había visto aún ahí, ¿vi? Está siempre por aquí este, tío Es un pesado de narices Justo donde tengo que ir Es donde está el tío ¿Qué está pasando? Porque oigo cadenas Las cadenas no son de jabalí ¿Eh? ¿No puedo darle? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, no es en esta habitación Es la habitación de al lado Joder ¿Estás por aquí? Ah, le ha cogido la llave Vámonos, vámonos Vámonos Yo solo quiero oírme ¿Está cansado? Ahora miraremos para qué narices En la llave esta ¿Qué es eso, eh? Uff A ver ¿Cómo abría yo el inventario? Llave pequeña encontrada en un aula No me dice mucho Lo de las fotos Ahora lo miro mejor el llavero Estoy mirando a ese guardar alguna foto Es precioso El negra a la galería Tú no lo que apriás de mascota Madre mía Vamos a ver el llavero Qué mono el llavero Hermoso, sí, sí Acabo de... Vale, mientras estaba haciendo el tonto Acabo de pensar Que esa llave puede ser justamente de aquí Bueno, está hace poco Vale, pues... Entonces tiene que ser de allí Yo sé de dónde Oh, no No, 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 no Espérate, espérate Mierda Lo que estoy pensando Está justo al final de este pasillo Voy a tener que dar toda la vuelta Al piso de abajo Con el jabalí De mierda Molestándome Eh, por aquí Qué dice el loco Qué dice el loco Me va a dejar pasar por aquí ¿Verdad? No me deja pasar por aquí Vale Pues iré por arriba Y daré la vuelta Vamos Puta madre Iremos por arriba Daremos la vuelta O puedo hacer otra cosa Podría bajar por aquí Pero un segundo Porque quiero comprobar una cosa No sé muy bien Qué está pasando Estos sonidos No sé Me he parado más que nada Porque se había cansado No para mirar Ni hacer el tonto Lo de mirar Ha sido secundario Estaba cansada la tía No me acuerdo No me acuerdo Si lo que estoy buscando Es al final de este pasillo O O Voy a tener que bajar abajo Ahora voy a tener que bajar abajo Ojo Estoy acojona Aquí no he estado No, aquí no he estado ¿What? La escuela de secundaria se llevó una gran sorpresa ayer Cuando toda una clase de estudiantes Entró repentinamente en un estado de trance A las 10 am La señorita Astrid Estaba impartiendo su clase de geografía Cuando de repente algunos estudiantes Gritaron y golpearon sus pupitres Un minuto más tarde Todos los alumnos del aula comenzaron a chillar Y actuar de forma práctica Ella pidió ayuda inmediatamente Después de que empezaran a hablar en lenguas desconocidas El director del centro Anunció que el incidente fue, de hecho Una posición masiva del alumnado Por soles sobrenaturales ¿Qué clase de director diría algo así? Todos los estudiantes del aula 2A Fueron trasladados apresuradamente Hacia el hospital público más cercano Para recibir tratamiento Tratamiento por posesión Un equipo médico atendió a los jóvenes Mientras que un curandero local Lleva a cabo un exorcismo Testigos oculares declararon que todos los estudiantes Recobraron la conciencia de manera simultánea De manera simultánea a las 3 pm De las 10 am a las 3 pm Estuvieron poseídos Quizás me asustaría más si pudiera entender lo que dice ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo voy con cuidado No parece que haya nada aquí ¡Ay macho! La cámara La linterna Apunta donde da la gana Que quiero alumbrar esa mesa de allí Me apunta para allá De verdad ¿Dónde estoy apuntando? Vale, son las 12 Ahora pararemos Un segundo Juegones Se me ha puesto naranja Wokopok Tiene que estar cerca Voy a apuntar naranja ¡Lol! Eh, disculpe señora No quisiera ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué aproveche dice! O sea, no le he sacado foto Porque estaba esperando Que se girara Y me atacara Entonces Entre foto y foto Hay un tiempo En el que no puedes hacer nada Entonces No quería que me pillara Sin poder hacer nada Estaba esperando El momento adecuado Para sacarle la foto Pero no se ha girado Bueno Voy a parar un segundo aquí Vale Son las 12 Hostia que bueno No entiendo nada De verdad Pero bueno Finalmente ha salido Ivy Vamos a continuar Hail to the king Al final Al final ha salido ¿Eh? Dios Tengo miedo Ah, estás afuera Ok Es cuando me marca Que hay algo ahí Pues Por aquí no puedo hacer nada Por aquí no puedo hacer nada Voy a ir andando ¿Vale? Porque si en cualquier momento Necesito correr No quiero que la muñeca Justamente esté cansada Así que no No voy a correr mucho ¿A quién ha entrado? Joder Me ha acojonado eso Reincarnate 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 Interesante Reincarnate Gran asamblea No podía sacar fotos Quiero que conste Que le estaba dando No podía sacar fotos No tenía información Ah, vale Te deja Se grupa Un oscuro ser Que vaga por el mundo Nutriendo la promesa De la inmortalidad Se manifiesta Con las caras De aquellos Que estuvieron dispuestos A sacrificarse ¿Es el fantasma Que había por los pasillos? Creo que sí Que era ese, ¿no? Finalmente ya Ya Aquí no parece que haya nada, ¿no, esto? ¿Qué haces? Yo no quería hacer ninguna foto, ¿eh? No sé. Es que si me ponía la pantalla azul... Pero no parece que haya nada. ¿Qué cojones se está pasando? ¿Qué es eso de aquí? ¿Qué? Joder, el sonido de las moscas es bien real, ¿eh? Vale, aquí sí que hay algo. Lo he visto incluso antes de entrar. Vale, voy a mirar en el armario. No, ok. Esta ciudad no es tan monótona como parece. Por lo visto tiene sus propios días festivos. Hace poco hubo un festival extravagante, con vibrante música, bailes y abundante comida para todos. De hecho, todo el mundo parecía estar divirtiéndose. Era una pasada. Aún así, algo me desconcertó. Durante un ritual de sacrificio a un animal, podría jurar que escuché un grito. Aunque no estoy seguro del todo, con el follón que había de las trompetas y tambores. Probablemente me lo imaginé, ya que parece que nadie más se dio cuenta. Estoy volviendo a oír al jabalí. De lejos, pero le oigo. ¿Qué cojones se hacían aquí? ¿Qué cojones se hacían aquí? Es un gran detesto. Es un gran detesto. Aquí no me mató. Vale, espérate Antes de De pasar por aquí voy a abrir esta puerta Que creo que da Sí, vale Vamos a abrirla Da la zona inicial Este objeto emana energía mística Aquí todo emana energía mística Pues... Ahora sí que estoy un poco perdido Ah, no puedo ¿Por aquí? Por aquí ni me deja entrar al tubar siquiera Joder, me ha asustado esa cosa Por aquí aún está... ¡Eh, no está! ¡Eh, no está! ¡Eh, no está! ¡Eh, no está! Joder Lo tenía justo delante ¿Por qué no viene? Estaba justo delante En medio Es verdad, se ha bajado la batería Así que vas a venir Sé que vas a venir Siempre vienes cuando estoy aquí Es la habitación infalible WTF Están tirando cohetes por ahí No sé si lo habéis oído alguno Es verdad, ¿eh? Ha bajado la batería WTF ¿No va a venir? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí que viene, sí Venga, ven Usamos la cabeza Un enorme cabezón, cabrón Ah, yo quería venir aquí Pero aquí no es ¿What? Pues... Pues... Pues ahora sí que no sé dónde ir ¿What? Juro que yo pensaba que era ahí ¿De acuerdo que era a fugir? ¿Me he dejado algo arriba? ¿Se cola a tau penyara? Es una pregunta, además Pues... Pues... Madre mía, juego O sea... El juego está bien, ¿vale? Me gusta, pero... Hay momentos en los que te quedas Media hora intentando buscar ¿Qué coño tienes que hacer? Es que no... No lo sé ¿Qué tengo que hacer? No lo sé El juego está bien ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Juro